Por fin regreso a mi tierra después de tanto tiempo que yo me fui Como ha cambiado mi pueblo desde aquella ultima vez que lo vi Cuando salí de Oaxaca sus 7 regiones me vieron llorar Ahora que vuelvo son 8 pero a todas las extrañe por igual Ahora que he regresado voy a recorrerte como años atrás De la Mixteca está listo, la costa, la sierra y el valle se trae La región del Papaloapa y de la Cañada voy a visitar La Sierra Sur y la Norte que hermosos paisajes volveré a mirar Volveré a bailar chilenas, comer chapulines y tomar mezcal Ver los monos de calenda con mi familia y la fiesta patronal En Juliola que la quecha a todo el estado nos hará venir A la ciudad de Oaxaca para que vea el mundo que hacemos aquí Caminos de mi Oaxaca a partir de hoy me verán por aquí Ahora que vuelvo a mi tierra no pienso jamás alejarme de ti Me voy mandando un saludo a los que se encuentran lejos de su hogar Los caminos de Oaxaca esperan el día que han de regresar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!